¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Dad la bienvenida a la nueva rosa de nuestro jardín. Estamos deseando crecer juntos. ¡Qué emoción teneros a todos de vuelta! Este año estará repleto de encantamientos y entusiasmo, pero lo más importante que cultivamos en Herbología es el conocimiento. Un herbólogo prudente no teme más a la tentácula venenosa que al bulbo botador. Bueno, hoy nos familiarizaremos con un tubérculo meliflo conocido como raíz de mandrágora. ¡Acción! Veamos si podemos hacer que nuestras amigas fibrosas estén más cómodas. Primero, protejámonos los oídos. Ahora, sujetad vuestra mandrágora por el zarcillo y dad un tirón fuerte. ¡Deprisa! ¡Metez las mandrágoras en la maceza y aplanad la tierra! La tierra debería envolver la raíz como una manta sucia y cálida. Así la mandrágora se sentirá a gusto. ¡Reparo! Lo lamento. Me temo que la tuya estaba un poco madura. Bueno, hasta la próxima. ¡Habéis estado magníficos!